Ayer, por ejemplo, un magistrado, a ver si tienes el dato, le concedió un amparo a Phyllis Moria, porque, como prohibimos lo de los vapeadores, se aventó el magistrado a conceder el amparo a la empresa, en contra de la salud, argumentando de que se viola el libre mercado. ¿Y la salud dónde queda? No tienes la información. Vamos a aprovechar y a ver también quién fue el magistrado, que eso antes no se conocía. Pero imagínense cuánto interés económico, sí, nada más que a costa de la salud del pueblo y de los jóvenes. Y a ver que nos mande Alejandro Svarchi, lo de el mensaje, a lo mejor lo tienes tú, sobre el vapeador, sobre la canción que grabaron sobre el vapeo, para que nos sirva. Estos corporativos mundiales destinan muchísimo dinero a la publicidad y a lo que llaman lobby, que realmente es coyotaje. Pero muchísimo dinero para lobby, para el coyotaje, para corromper a todo el que se deja. A ver si tenemos la resolución. Claro que vamos a impugnar esa resolución, ese fallo. Tenemos que andar pendientes. Dependientes. Dependientes.